Se aprobó ya definitivamente, ahora sí, la Cámara lo aprobó, aprobó todo lo que tiene que ver oficialmente el Congreso de los Estados Unidos, aprueba el tercer estímulo económico durante la pandemia. Dos paquetes durante la presidencia de Trump y este es el primero bajo la presidencia de Biden. Lo primero que me pareció extraño es que, pues esto es más o menos urgente, creemos, ¿no? La ayuda económica para millones de familias, pero no, lo aprueban hoy, hasta el viernes lo va a firmar el presidente. ¿Por qué hasta el viernes? Pues realmente no entendemos por qué. Mañana parece que va a hablar a todo el país el presidente y planean también una gira por todo el país con la vicepresidenta Harris para explicar en diferentes estados todo lo que trae el paquete. Obviamente toda la bancada republicana se opuso a este paquete y dicen que realmente no va a ser tan bueno para la economía. Se atacaron muchas medidas que son infladas o innecesarias relacionadas sobre esto. Hay que aclarar, sí, da mucha alegría que le vayan a dar los 1.400 dólares o más, 2.800, a muchas familias, el dinero por los niños, por los dependientes, 3.000 y 3.600, eso está muy bien. Pero a la larga tenemos que pensar algo. Ya se han repartido trillones y trillones de dólares. Este es el tercer paquete. Entonces pasan ya de 10 trillones de dólares, que es todo el dinero del mundo que usted se pueda imaginar y mucho más. Y entonces surge una pregunta. ¿Y ese dinero de dónde va a salir? Ese dinero, ¿quién lo va a terminar pagando? Porque ustedes saben que en Estados Unidos no hay el famoso free lunch. Aquí comida gratis no existe. Entonces, de alguna forma, y es lo que dicen algunos congresistas, como María Elvira Salazar, esto no lo van a cobrar. Esta congresista cubanoamericana de la Florida dijo que esos 1.400 nos van a terminar costando 14.000 dólares en impuestos. Mañana veremos por qué lo dijo o que nos explique un poco más sobre ese tema. Entonces, la preocupación que hay es que con todo este dinero, bueno, la pregunta de dónde va a salir todo ese dinero, pues de las arcas del gobierno de los Estados Unidos. ¿Van a prender la maquinita y imprimir dólares? Muy seguramente sí. Entonces, eso puede crear inflación. La inflación es cuando hay demasiado dinero circulando y no el que está produciendo la misma transacción de productos y los mismos negocios del país por sí solo, sino que se inunda la economía con billetes, con dólares. Como han hecho gobiernos bien brutos, como el de Maduro en Venezuela, y lo digo así porque no hay otra palabra para describirlo, que imprime y imprime billetes y se roban, imprime, emprende la máquina y entonces ya sacaron un billete, creo que de un millón de bolívares o de un billón. Un billete, imagínese, un billete de un millón de bolívares. Eso pasa por eso. Y hay otros políticos por ahí. En Colombia también hay otro político de medio pelo que está ofreciendo que deberían prender la máquina y imprimir billetes y darle a todo mundo dinero. Eso no se puede hacer. Eso termina a la larga lastimando la economía. Entonces, por ahora, bienvenido a los 1,400, los 2,800, está bien, es una gran ayuda. Ojalá después no nos salga caro. Es lo que tenemos que pensar. Porque eso sí lo sabemos, usted y yo. Acá en Estados Unidos no se da puntada sin dedal. Nada es gratis. De alguna manera te lo cobran. Entonces, vamos a ver. Trump repartió 4.1 trillones de dólares. Trump, Biden arranca con 1.9 trillones de dólares. Para poner esto un poco en perspectiva, Estados Unidos ha gastado aproximadamente la misma cantidad de dinero en los últimos años en todas las guerras en que se metió a Estados Unidos después del 11 de septiembre, cuando lo de las torres gemelas. Entonces, se critica también que este paquete de 1.9 trillones tiene muy poca ayuda para el COVID. Algunos dicen que solamente es un 9%. Otros, los demócratas, dicen que es un 70%, pero eso está en duda. Entonces, muchos ven esto como una piñata, más o menos, como gastar por gastar. Hay estados que han sido castigados por este gobierno, como el estado de la Florida, el estado de Texas. California ha sido premiado porque es un estado demócrata. Y este paquete trae otras cosas, no solo de los 1.400 dólares. Influye en muchos otros temas económicos más. Por ejemplo, trae 28.8 billones para restaurantes independientes. Un nuevo programa de ayuda a restaurantes. Eso me parece muy bien. 22 billones para asistencia de alquiler de millones de personas con necesidades de vivienda en los Estados Unidos. No se ha aclarado bien cómo va a ser. 125 billones para la reapertura de escuelas. Bien. 40 billones para colegios, universidades y estudiantes. 5 billones, 5.000 millones, para agricultores afroamericanos e hispanos y otras minorías. Ojalá se aproveche muy bien. Y 1.250 millones para clubes de música cerrados, lugares de eventos, para la expansión del Obamacare. 500 millones para atención de salud rural. 470 millones para bibliotecas, artes y humanidades. Y también hay ayuda para reforzar los programas de comida para familias necesitadas. Entonces, así está. Ya es un hecho. Ya lo pueden contar. Ya es una realidad la aprobación de este nuevo estímulo. Y viene ahí lo que ya hemos repetido muchas veces, los 1.400 para personas que ganen máximo 75.000. Si son pareja y hacen sus impuestos juntos, hasta 150.000 les van a dar a cada 1.400, o sea, 2.800 por pareja. Los 3.000 para niños entre 6 y 17 años, que se van a dar de manera mensual a partir de julio. Y los 3.600 para niños recién nacidos o hasta los 6 años de edad, se les va a dar también de manera mensual a partir del mes de julio. Una buena aclaración es, Julio, una buena aclaración es, y que me preguntaba alguien y justo esta mañana encontré la respuesta. Si la señora está embarazada y tiene el bebé este mes o este año, ¿califica el niño para ese estímulo de 3.600? La respuesta es sí. Sí califica. Entonces, hay muchas ayudas más los créditos. Ahora hablaba con una persona que nunca se pierde el programa. Acaba de hacer sus impuestos y le devolvieron 3.000 y tanto por cada niño. En total le devolvieron como 11.000 dólares. ¡Qué bendición! Es un buen dinero, es un buen ahorro. Es una buena suma para arrancar un ahorro ya en serio. Entonces, aquí vuelvo a repetir lo que hemos dicho muchas veces en el programa y es, si le devuelven ese dinerito, si le van a dar ese estímulo, por favor, darle un buen manejo. Aprovechar esas sumas de dinero para empezar algo positivo. No para gastárselo en el mall o en cosas que no se necesitan. Cosas que realmente las quieres, pero no las necesitas. Entonces, vamos a seguir. Repito, ya está listo esta ley, este nuevo paquete económico. Para la firma del presidente que, repetimos, anunció que va a ser el día viernes.